que más amigos y colegas del canal que bueno tenerlos por acá nuevamente que bueno que le hayan dado click a este vídeo el día de hoy como todos los días quiero traerles una recopilación de ideas pero hoy quiero traerles una gran recopilación el cual sé que les va a encantar son hermosas y maravillosas ideas elaboradas en maderas y metal con un estilo propio que te van a encantar son unas ideas que te van a inspirar cómo se verán todas estas ideas en tu vivienda o si las quieres realizar para emprender para vender son ideas maravillosas que sé que te van a encantar por eso te las traje por eso hicimos esta gran recopilación por eso nos pusimos en la tarea de traerte todas estas hermosas ideas para que tú las puedas ver para que las puedas guardar para que las puedas realizar ya sabes solamente toma pantallazo estas ideas y guárdalas para que en un futuro cuando quiera las puedas realizar mira cómo se vería esta hermosa idea esta repisa maravillosa en tu vivienda se vería genial no mira este para colocar tus recordatorios tus adornos en tu vivienda o también una mesa muy sencilla de hacer sabe la parte metálica la puede mandar a hacer con una persona que sepa de soldadura ya la parte madera o la puedes elaborar tú si tienes experiencia en carpintería pero son ideas maravillosas se las traigo solamente para que te inspire para que pongas a volar esa creatividad que sé que lo vas a hacer pues espero que veas todo este vídeo hasta el final espero que te quedes espero que dejes tu like tu comentario espero que te guste alguna de estas ideas que guardes este vídeo para que las pueda realizar y Gracias por ver el video. 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 Unidad maravillosa que se vería de maravilla en tu vivienda. Acá tenemos una para colocar el computador estilo escritorio, pero colgado a la pared. Maravillosa esta idea, ¿no? Ya sabes, queda hasta el final de este video. No olvides dejar tu like, tu comentario, compartir. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Gracias por el apoyo. Bye, bye.